Honduras tiene niveles de desnutrición en algunos sectores y principalmente en ese sector del Corredor Seco, que es uno de los más afectados y donde la atención del gobierno en este momento está colocada para poder rescatar los índices de desnutrición que se pueden dar ahí y también de hambruna, porque no podemos dejar decir que no existe hambruna en esos sectores. El tema de seguridad alimentaria se vuelve algo muy importante, de igual forma de contribuir desde el punto de vista de nutrición a nuestra gente. Y en este caso, en el sector semillero, tienen un impacto significativo a nivel de la región para que nosotros también podamos aportar y podamos ser entes de cambio y podamos ser entes de desarrollo en nuestras comunidades, en nuestros municipios, en nuestras aldeas. El origen de la cadena alimenticia es la semilla. Los productores están cada vez más conscientes de la importancia de utilizar semillas de alta calidad para lograr un cultivo óptimo y vigoroso, libre de enfermedades. Honduras, el día de hoy, se ha vuelto el foco principal de crecimiento y de lanzar variedades de frijol a nivel de todo Centroamérica y del Caribe. Ya llevamos a cierto nivel de especificidad también, en el cual hay frijoles que están teniendo ciertos niveles de tolerancia a estas condiciones extremas de clima y también materiales que nos permiten venir a dar una respuesta nutricional a nuestro pueblo, ya que son más tolerantes a resistir esas sequías. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para lograr cubrir la demanda alimenticia en el 2050, se estima que la agricultura tendrá que producir casi un 50% más de alimentos, siendo las semillas mejoradas una alternativa para lograr incrementar la producción agrícola y aumentar la seguridad alimentaria para los cerca de 9.700 millones de personas que poblarán el planeta. Pero hacer que estas semillas logren un nivel de calidad óptimo requiere un proceso complejo y exige un trabajo en equipo. Actualmente rotan por nuestra unidad alrededor de 340 estudiantes de primer año y aproximadamente 15 a 16 estudiantes de cuarto año, que son los que nos apoyan dentro de cada una de las operaciones. Planta de Semillas Universidad Zamorano Esta planta es la segunda planta más grande de su género en América Central. Actualmente puede tener hasta tres turnos de trabajo dependiendo el pico de producción, teniendo una capacidad para trabajar hasta 250 bolsas de semillas al día. Esto, equivalente a 75 mil bolsas de semillas durante todo el año. Esta planta, obviamente, no se ha desarrollado de la noche a la mañana. Han existido muchas etapas de desarrollo en esta planta. Iniciamos con una planta muy pequeñita que fue donada en algún momento equipo por medio del gobierno de los Estados Unidos, en el cual se iniciaron estas operaciones allá por los años 60, 70. Ha generado esa necesidad de ir incrementando la capacidad instalada de esta planta hasta lo que tenemos el día de hoy. Desde que recibimos el cultivo o el material desgranado o en mazorca del campo y poderlo recibir en nuestras plantas, pesar, someterlo a un proceso de selección y de clasificación, a un proceso de operaciones de secado, donde los secados son con principio estacionario, con doble flujo de aire y que nos permiten tener una calidad de semilla de alto valor, en el cual las germinaciones y el vigor que nosotros manejamos de nuestros materiales que salen al mercado, todos están arriba del 99%. Por lo tanto, la calidad de la operación que tenemos en secado es una de las mejores que tenemos en la región y comparables con otras operaciones de calidad comercial en el mundo. Tenemos operaciones de desgrane con máquinas altamente especializadas que nos permiten desgranar nuestros materiales también a humedades bajas sin tener un daño mecánico y que eso perjudique la calidad fisiológica de nuestros materiales. Posteriormente, dentro del flujo de proceso, tenemos nuestras máquinas prelimpiadoras, clasificadoras, nuestra clasificación de cilindros, cárter, en el caso de las gramíneas y, obviamente, también la separación de mesas densimétricas o de separación por peso, donde se relacionan o pasan el resto de materiales, en el caso del frijol, sorgo y también el maíz. Cada decisión, cada acción que nosotros tomamos en el día a día, desde que recibimos el material, inclusive antes de recibirlo en el campo, que salimos a tomar nuestras pre-cosechas, hasta que tenemos nuestro producto terminado, esto nos vincula directamente a la otra operación o a la otra unidad que es el laboratorio de semillas. El laboratorio de semillas se vuelve un componente de mano derecha dentro de la toma de decisiones que nosotros manejamos en nuestra operación dentro de la planta. Mi nombre es Juan Francisco García Valerio, tengo 10 años de elaborar en esta empresa, trabajo como técnico analista de semillas, analizando todo el producto que nosotros procesamos en nuestra planta procesadora. Llevo la parte secada y la parte fisiológica y físico. Hasta el momento he tenido una satisfacción en este trabajo, por el trabajo que he podido lograr hasta la fecha y poder satisfacer a los consumidores de este producto. Esta muestra yo la traigo para poder evaluar la calidad que obtuvimos en todo el proceso que le realizamos a este producto. La garantía que vamos a dar es si el proceso entró dentro de los rangos establecidos, donde nosotros queremos dejar el material dentro de los rangos de daños físicos y la parte de humedad. Voy a pasar a mezclar la muestra. Este aparato tiene 36 salidas, donde esta muestra se va a mezclar y me va a dar un dato más homogéneo. Nuestra semilla casi en su totalidad va a germinar, va a dar una nueva planta, va a generar fruto, va a generar ese rendimiento que nosotros deseamos. Por ende, ellos como productores de subsistencia, van a tener una cantidad de producto adecuado para poderse quedar una parte ellos para el sostén de su familia y otra parte también de excedente para poderlo vender. Si nosotros no les entregamos un material de alta calidad, ellos no van a poder tener esos excedentes también. Entonces van a poder de repente cubrir su necesidad básica o quizás menos de su necesidad básica, pero no van a poder llegar a poder alimentarse en una forma adecuada y tampoco van a llegar a tener una liquidez o una entrada de efectivo que les pueda permitir utilizar ese dinero también para otros beneficios y comprar otro tipo de productos vegetales, carne, y también vestir o darle medicina a su familia, a su núcleo familiar en las zonas rurales. Entonces, de una u otra forma, esto viene a impactar de una manera fuerte en nuestras comunidades. Ahora vamos a pasar al punto donde vamos a hacer el análisis de humedad. Estos son métodos indirectos el cual nos va a tirar el resultado de humedad que tiene la semilla. Este es un modelo CAC 2100 que es el lector que nosotros estamos utilizando. La muestra, vamos a ver si está dentro del rango establecido que nosotros queremos. Por medio de sondas eléctricas se detecta la cantidad de agua que está acumulada en la semilla. Debe estar en un rango entre 11.5 y 12.5 de humedad que son los valores seguros que se necesitan para el maíz. El material está dentro del rango establecido por lo tanto este material puede continuar el proceso sin ningún problema porque está dentro del rango. Tenemos una temperatura de 86.3 grados Fahrenheit y una densidad de 64.9 la cual para un grano es 58 y para nuestra semilla anda en 60 andamos superando 4.9. Está más que garantizado la calidad del material por la homogenización que tiene y la eficiencia en cuanto a los daños que tiene son leves. Por eso la cantidad es el 100% de semilla pura. Sacamos. Ya hicimos el análisis de humedad ahora vamos a pasar al otro punto del análisis físico. Mi muestra era de 2 kilos al iniciar el proceso. Ahora me voy a quedar con una de ellas para poder hacer el análisis físico. En este análisis físico voy a utilizar una zaranda 17-64 a Vox la cual me va a ayudar a sacar toda la impureza de esta semilla. Lo voy a tamizar de una forma circular lineal para que toda la perforación me ayude que todo lo que es residuo de impureza caiga. Mi material en esta etapa debería de tener 0% de impureza. Primero voy a limpiar mi recipiente antes de empezar a hacer el análisis. Luego tiro mi muestra de un kilo y empiezo la tamización. y empiezo a obtener el resultado que estaba buscando en la línea de proceso 0% de impureza las cuales al inicio del proceso era esto que me estaba generando el primer punto de problema. Ahora voy a empezar a buscar los otros daños que los tengo que buscar manual. tiro mi muestra completamente toda en la mesa donde estoy trabajando y empiezo a formar círculo en toda la muestra. De modo que para tener una visión más clara de lo que voy a analizar empiezo a ejecutar el análisis empiezo a buscar los daños como ser los hongos los círculos todo lo que me está sacando de la calidad pura el material. Mezclamos las semillas de 10 a 12 minutos analizamos las muestras para lograr identificar los daños estos no pueden superar el 2% una vez finalizamos el proceso separamos las semillas afectadas Agarro mi balanza granataria empiezo a utilizar la calibración del equipo para no tener variaciones una vez claro de que mi equipo está bien calibrado empiezo a pesar mi peso inicial era de mil gramos un kilogramo y el peso de la impureza que tengo es de 2.8 gramos entonces sacamos la regla de 3 entre el peso igual por 100 0.28 el material no llega ni al 1% en cuanto al daño de círculo el cual al inicio de todo el proceso el material estaba fuera del rango estaba sumamente alto el daño el cual esto es lo que yo estaba buscando que el material saliera abajo del 1% luego empiezo a analizar el hongo que fue el otro exceso de daño que obtuve y apenas mi material pesa 0.04 0.4 entre el peso que son los mil gramos igual dividido para 100 y me da 0.04 0.04 más 0.28 en total tengo 0.32 de daño en todo el material con esto puedo garantizar que el 100% de semilla es pura ¿por qué? porque mi material queda en 99% de pureza ahora pasaría a ser la parte fisiológica que sería lo que en realidad el cliente necesita que este material sea viable ingreso los daños para poder tener en cuenta que esos daños al momento de la siembra en el campo pueden ir y no tenga ninguna diferencia en el análisis en este punto yo no puedo seleccionar semillas para la siembra porque ya mi material ya está producto terminado si no quedaría mal en el resultado que voy a buscar la mejora de los cultivos y el abastecimiento de semillas de alta calidad son necesarios para garantizar una mejor producción agrícola y enfrentar los diferentes desafíos ambientales la planta de semillas de la universidad Zamorano por medio del módulo agroindustria alimentaria busca acercar a estudiantes y productores a nuevas tecnologías e investigaciones que permitan el desarrollo de semillas resistentes a enfermedades y cambios climáticos entonces ya una vez terminando mi análisis físico paso a hacer mi análisis fisiológico esto es lo que va a dar garantía de la parte de germinación y vigor del material de este material yo agarré al azar 400 semillas las cuales le apliqué un insecticida y un fungicida que es el químico que nosotros le vamos a aplicar al material ya como producto terminado ya material empacado aquí le voy a tirar el resultado final del proceso voy a utilizar guantes porque mi material ya está tratado totalmente este análisis lo podemos realizar con este tipo de medio que se llama Kimpak hay sin número de medios para poder utilizarlo solo que estos son los medios oficiales que se utilizan para hacer este tipo de análisis primero que voy a hacer va a ser levantar una capa entonces esta tablita se llama tabla contadora de semillas me va a ayudar a tener una colocación de semillas más homogénea y me va a garantizar las 100 semillas que voy a tirar por espacio empiezo a tirar mi muestra y empiezo a hacer ese movimiento las tablas tienen su numeración dependiendo al tamaño de la semilla cuando es semilla de pasto soyas para cualquier tipo de semilla podemos tener las tablas empezamos a colocarle ya que este es un material redondo es más difícil manipularlo aquí lo que me tengo que asegurar que cada agujero quede totalmente con su semilla y sin quitar ninguna semilla una vez ya colocada mis 100 semillas empiezo la colocación tengo una división la que me va a ayudar a tener una homogenización de siembra corro la tablilla esto me va a dar una precisión para que la parte radicular cuando se venga desarrollando y el colióctilo no se intervenga entre ninguno y eso impida el desarrollo de planar procedo a mi otra colocación una vez las semillas estén ubicadas se tapan las muestras y de manera uniforme se aplica 550 mililitros de agua obteniendo una absorción homogénea esto impedirá que el material genere un mal desarrollo en las plantas ya con todo este punto una vez ya sembrada la muestra y colocada en esta posición procedo a meterla a la cámara de germinación en temperaturas controladas paso a meter la muestra a la cámara de germinación busco el nivel o ingreso una vez ya metida la muestra la cámara tiene que tener una temperatura controlada de 25 grados centígrados rango entre 25 y 26 en este caso tenemos 27 porque la cámara está totalmente apagada prendemos la cámara al momento de ingresar el material cuando ya el material empiece a estabilizarse la temperatura se va a estabilizar dentro de la cámara esto en 7 días este resultado va a estar completamente listo el impacto y la oportunidad que nosotros tenemos de generar beneficio es enorme el hecho de que reduzcamos cuotas de importación de algunas semillas también eso es un impacto en la balanza comercial que podemos tener dentro de nuestro país y el hecho de que tengamos esa balanza comercial a favor también nuestra puede generar una economía mucho más sana a nivel de nuestra nación que es lo que andamos buscando también por medio de esto es de que la investigación sea el otro componente importante de formación dentro del proceso de nuestros estudiantes que esa investigación aplicada y esa investigación científica tenga un impacto de beneficio social y de desarrollo en nuestro país y y y y y y y